vamos a empezar a la rueda de preso del secretario nacional y la fuente hola buenas noches me encanta preguntar cómo está el micro de actuar, qué sabéis y qué tiene buenas noches, el nivel de comunicación en un escribe buenas noches, el nivel de comunicación en un escribe buenas noches, el nivel de comunicación en un escribe buenas noches, el nivel de comunicación en un escribe muy fuerte y bueno, ya veremos cómo es la evolución y bueno, espero otra vez, veamos que se nos quede en la noticia y eso te parece hola, viste con la santuario, primer directo para la cadena SEF no es fácil darle protestar de manera enérgica a un árbitro y llevarse una cartulina amarilla hoy le hemos visto una acción con José Lutal, claro que es el penalti ¿le parece el tema de lo que yo no soy general y claro? tengo que ver las imágenes en televisión ahora, pero el campo me parece y solo reclamaba que no era en el bar, no sé si lo habrán visto o la jugada lo habéis visto vosotros de tal manera a mí el campo me parece el penalti, pero sí y José Lutera, el escribe en su opinión, también ha sido y bueno, sin más ya está era una jugada que se me ha cambiado la definición del jugador y de los resultados seguramente tiene que ir a generar ¿cómo valoras el empate? habéis tratado de llegar a la portería de Serbia que ellos se han sacado en todo momento la dificultad, ¿no? que se le entraña ¿cuál es un equipo que se hacía más? sí, luego además creo que como análisis el primer tiempo no hemos estado aceptados nos ha faltado finura, nos ha faltado frescura para coordinar el soltó jugador de finalización llegaba muy bien hasta todas las salarias pero luego nos faltaba la calidad del último pase algo que sí hemos conseguido en ese mismo tiempo que la vida nos ha faltado quizás acepto o demarcador hemos generado en muchas ocasiones hemos generado situaciones de equilibrio pero nos ha faltado esa finura, esa frescura que a esta altura de la temporada pues todavía se me atració muchísimo calor y en cualquier caso hay que seguir trabajando hay que seguir mejorando sabemos estemos tranquilos en ese sentido porque el equipo de la torre en muchísima agilidad en domingo estaría mucho mejor seguro y puntal los jugadores se han cogido el mismo inconveniente en sus clubes especialmente para ir mejorando todos los suficientemente ¿Plan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? es que hay que preguntar por Fabián justamente desde esa ocasión que no ha sido capaz de mirar luego ha sido cambiado y se ha ido como muy enfadado ¿no? al banquillo ¿cómo estaba? no, no digo con San Diego digo, no me imagino con él ¿cómo estaba él? no, 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 no el motivo del cambio era simplemente de dar frescura de apuntar a otro tío otro jugador buscando ese último pase como era Pedri y nada más normalmente los jugadores cuando de esos títulos son los raros que quieren jugar siempre quieren jugar todo y estaba bien además que era una ocasión decisiva seguramente para el venir del partido pero claro que ha estado muy bien creo que ha hecho un partido muy bueno y lo que sucede es que hay que estar pues falta insisto religión física un poquito más energía que no se sacie en cuatro partidos y lo que ha descubierto en los partidos es la temporada ¿o qué? sí, bueno ya lo he dicho de veces pero yo iba a preguntar yo iba a insistir en eso pues me he estado fijando que prácticamente ninguno ha hecho la temporada de los nuestros en las cuadras de la selección y algunos algunos lleva voy a sacar un poco casi tantos partidos como entrenamientos pero así es difícil ¿no? bueno, pues algo que se va a estar a la temporada corporal y hacen muchos jugadores hay muchos algunos que nos están participando más otros menos seguramente en octubre ahora vemos otra cosa porque ahora han acumulado tres, cuatro, cinco partidos más y así sucesivamente pero en septiembre pues yo sí creo que incluso todavía no está fatigado pero tiene la fatigad propia de la falta de ritmo de la falta de la falta que está más recopilado cuando uno no está pues tiene carga de trabajo y carga de entrenamiento de partido es una época normal muy complicada pero lo dice creo que por ejemplo Pablo en un lugar que teníamos enfrente que necesariamente ha inclinado mucha energía es un equipo muy reclegado muy difícil de abrir espacio solo hay que ver el histórico de este equipo y la verdad que nos ha faltado esa disafirma que existo en medio de la vez al menos es un partido que casi podíamos decir de pretemporada después de llegar aquí con jugadores también nuevos con jugadores que volvieron a pintar para Alfred Joaquín pues los están jugando más otros menos estamos en fase de preparación todavía claro nosotros insisto sería casi un partido de temporada porque evidentemente es un partido que era muy importante pero no para nada yo entiendo que todos nos exigimos muchísimo todavía más después de haber conseguido el campeonato Europa pero esto es un proceso es un camino todavía muy largo y que hay que seguirlo paso a paso es más importante pues está ahí buenas noches es la vida del país quería preguntarle por Ayoce ¿qué partido se imaginaba al principio y que buscaba con el que lo puso y que buscaba luego con el cambio por allá que buscaba distinto? gracias bueno si desde lo que buscábamos lo que está donde también ahora es un club profundidad juego entre líneas y y temática no hemos estado aceptados en la primera fase no se lo hemos facilitado porque no hemos se la tiene solo un tiro que se llama una buena ocasión pero tampoco lo hemos abastecido de valores para que se pudiera tanto buscar situaciones de profundidad como de finalidad y con Mika pues queríamos simplemente refrescar que tenía una tarjeta cámara y otro y queríamos refrescar un poco el ataque y bueno como ven un poco la vispero para ver si Mika también es un jugador que tiene muy bien esa profundidad que tiene también gol en el producamiento de jugadores pero buscando seguramente no se van a ir buscando situaciones de jugo parecidas no se van a ir 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 a dali se iznenađeni ovakvom ilom mlade destacija srbije con ir arquitectura y con patrini igraecan u otro grobno vremeno kada su bila boli mal y boli šanse a u otro vremeno se menge tako de vaciligo que se es brinco domigra y de jugo de jugo de jugo de jugo de jugo gracias gracias el partido ha sido como usted comenta en el primer tiempo aún dominando hemos sufrido algunos contraataques que nos han generado problemas pero el dominio lo teníamos pero nos faltaba ese acierto rematador pero en segundo tiempo hemos vivido en el área de Serbia sabiendo que Serbia es un tipo muy inovalecido defensivamente y que realmente si no tienes mucha frescura si no tienes mucho acierto con un gran portero pues realmente se complica en la tercera ocasión se hubiéramos metido en un gol y obligando al equipo rival a haber salido un poco a haberse desplegado solamente en partido hubiera sido diferente pero entiendo que la actitud de Serbia no ha encajado gol porque encajaron goles y lo han hecho bien y nos han puesto muchas dificultades Ok, muy bien muchas gracias a todos mañana la selección viene a la Suiza a partir de las 6.30 de la tarde muy bien tengo que irse a la Suiza gracias 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 por ver el video.